La UJAD ha evolucionado, se ha hecho un gran proceso de reingeniería administrativa para seguir mejorando, señaló el rector Guillermo Narváez Osorio, este lunes en el inicio del curso de inducción 2023-01 a los alumnos de nuevo ingreso. Visita el embajador de México en los estados del Caribe Oriental, Luis Manuel López Moreno, nuestra máxima casa de estudios. Se reunió con el rector e investigadores para consolidar proyectos e intercambios académicos. Estudiantes del programa educativo de técnico superior universitario en música de la UJAD estrenarán salones para el próximo ciclo escolar. Se trata de aulas con adaptación acústica para clases teóricas y prácticas. El sureste y los tabasqueños estamos agradecidos por las obras del mandatario federal, afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, al participar en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional. Asegura la alcaldesa de centro, Yolanda Osuna Huerta, que relleno en la Laguna de las Ilusiones, a la altura del sector compuerta, ya fue suspendido. Se aplicará la sanción en función de la falta cometida. Planea Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, nuevo parque industrial ante intenciones de empresas que buscan migrar de Asia a América. Ponen en marcha en la Colonia Indeco, Aula Móvil, para impartir asesorías sobre computación y tecnologías de la información a la ciudadanía. Proyecto que forma parte de las gestiones realizadas ante la Embajada de Estados Unidos en México. Niegan amparo de extradición a Ovidio Guzmán. Continúan el antiplano para continuar con su proceso. En Ciencia y Tecnología, investigadores de Suecia descubren marcadores sanguíneos que pueden detectar el Alzheimer de manera temprana. En la sección de Cultura y Nuestro Patrimonio Universitario le presentamos la obra ¿Dónde estás, Elena? Autoría de Berta Ferrer. Y en Los Deportes, este lunes iniciaron las inscripciones a los talleres deportivos por parte del Centro del Fomento al Deporte de la UJAD para estudiantes de nuevo ingreso y público en general. Todo esto y más hoy en UJAD Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a UJAD Noticias. Todo lo que debes saber. Donde le traemos lo mejor del ámbito local, nacional, internacional y sobre todo universitario. Mi nombre es Gabriela Pérez. ¿Qué le parece si comenzamos con la información correspondiente al día de hoy? Con el objetivo de ofrecer capacitaciones de corte digital, autoridades municipales y estatales inauguraron formalmente el Aula Móvil AT&T. Fue inaugurada formalmente el Aula Móvil AT&T en la colonia Indeco por autoridades estatales y municipales cuyo objetivo es impartir asesorías sobre computación y tecnologías de la información. El titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Federico García Malitz, expuso que este proyecto es parte de las gestiones realizadas ante la Embajada de Estados Unidos en México. Parte del compromiso del gobernador en esta gestión que ha hecho con el embajador Kenneth Salazar de los Estados Unidos de América de traer, impulsar la economía digital aquí en el Estado. Y este hoy, ese es un esfuerzo, ese es un fruto de esa gestión que hizo el gobernador con AT&T, con la American Chamber of Commerce, para estas empresas tecnológicas como AT&T de gran repercusión que tienen a nivel nacional con servicios de telefonía celular, servicios empresariales y también esa corresponsabilidad social que agradecemos mucho, Abel, de voltear a ver a Tabasco y de instalar esta primera aula digital que nos va a permitir a eso, acelerar el acceso a las economías digitales en todas las colonias, en todos los rincones del Estado de Tabasco. Durante el evento en el que también estuvo presente la alcaldesa de centro, Yolanda Osuna Huerta, este destacó además que de noviembre a la fecha en el aula móvil se han atendido de manera gratuita a más de 90 alumnos, principalmente jóvenes. Cabe señalar que también se hizo entrega de reconocimientos a ocho jóvenes que concluyeron sus cursos de computación a nivel básico y manejo de office en este lugar. A dicho evento acudieron representantes de AT&T, así como de la fundación, construyendo y creciendo. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó Parujat Noticias, Gerardo Ayala. Desde que inició la actual administración a la fecha, el gobierno del Estado ha captado en materia de inversiones un total aproximado de un billón de pesos. Así lo detalló el secretario de Desarrollo Económico, Federico García Malitz, quien explicó además que tales captaciones se desarrollaron en diversos rubros, puntualizando que este año se espera rebasar la meta de los periodos anteriores. Pero datos tenemos ahorita de inversión en total, en lo que llevamos esta administración llevamos un billón de dólares en inversiones atraídas en diferentes rubros y este año va a haber inversión importante en el sector de oil and gas, van a perforar varios pozos algunas de las empresas que están trabajando, entonces va a contribuir este año, yo creo que podemos exceder la meta, los 450 millones de dólares para este año. Ante la insuficiencia del Tabasco Business Center para poder recibir a más empresas, la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad planea construir un nuevo parque industrial, así lo reveló el titular de la dependencia estatal Federico García Malitz, quien además detalló que esta podría tener dimensiones que llegan hasta las 150 hectáreas. Lo anterior como una medida emergente ante las intenciones de empresas que buscan migrar de Asia a América y que han puesto la vista en nuestra entidad. Estamos todavía ubicando, estamos buscando los lugares, obviamente buscar con los inversionistas, entonces todavía estamos en definir dónde, pero necesitamos ya para este año tener ya el área donde va a estar el nuevo parque industrial, porque ya el TBC, el Tabasco Business Center, ya está prácticamente, le queda muy poco espacio, y todas estas empresas asiáticas, bueno, americanas que están buscando regresar a las Américas, de salir de Asia para regresar a las Américas, están buscando ya un lugar donde tengan una nave industrial, que esta empresa japonesa lo que está buscando precisamente es eso, una nave industrial que esté construida, que les facilita y acelera el traer todas sus inversiones de Asia a Tabasco. La Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología invita al Concurso Regional de Proyectos de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento. La Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología a través del Proyecto Multimedia Tabasco 2023 invita al Concurso Regional de Proyectos de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento que se realizará dentro de las siguientes categorías. Desarrollo de software y emprendimiento, animación multimedia, divulgación científica, cuento científico, robótica libre, arte digital y cortometrajes. Las inscripciones se encuentran vigentes hasta el 20 de febrero y la convocatoria podrá consultarla en las redes sociales del Solacit. UJAT, Noticias. Lanzan campaña de donación de ropa para internas del CRECET. El Gobierno Municipal de Centro, a través de la Dirección de Atención a las Mujeres, puso en marcha una campaña para la donación de ropa nueva o usada en buenas condiciones en beneficio de las mujeres internas del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, CRECET. En la convocatoria abierta a toda la población, se indica que las prendas autorizadas para donar a las internas son pantalones de mezclilla color azul y blusas blancas. El acopio de las prendas de vestir será en el Palacio Municipal de Centro. Los interesados en más información respecto a la campaña se pueden comunicar mediante el número de WhatsApp 9932-081543 o a los teléfonos directos de la Dirección de Atención a las Mujeres, el 9933-1652-01 y 9310-3232, extensión 1016. UJAT, Noticias. Conozcamos cómo se mantendrán las condiciones climatológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, a través de Conagua, expone que se mantendrá un ambiente fresco a frío por la tarde y noche de este 16 de enero en el Estado de Tabasco. En este sentido, el Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Tabasco informó que se esperan vientos de componente sur entre los 20 a 40 kilómetros por hora, con una temperatura que podría oscilar entre los 29 a 31 grados Celsius como máximas y como mínimas de 16 a 18 grados. En cuanto al semáforo de los ríos, detalló que todos los afluentes se mantienen en su capacidad de regulación, con excepción del río Samaria, donde ocurrió un mayor potencial de acumulados de lluvias en las últimas 24 horas con una acumulación de 2 milímetros. Si tiene usted alguna duda, marque a la Línea de Protección Civil 9933-58-1360. Y si usted o alguna persona se encuentra en una emergencia, ayúdelo y marque inmediatamente el número 911. UJAT Noticias. Que la obra denunciada a través de los medios de comunicación en el sector compuerta de la colonia Tierra Colorada ya fue suspendida, aseguró la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta. Lo anterior, al reiterar que el relleno que se realizó años atrás a orillas de la Laguna de las Ilusiones, en una zona presuntamente federal, no cuenta con la licencia correspondiente. Osuna Huerta también enfatizó que se aplicará la sanción en función de la falta cometida. Bueno, aquí, en este sentido, nosotros nos abocamos, como lo he dicho, a la parte de la superficie del terreno, en donde no interviene, en donde no están considerándose una reserva ni están en zona federal. En el caso de la construcción, en su oportunidad, y como ya se comunicó, fue suspendida por falta del permiso. Y en esta situación está. Vamos ahora con la información del ámbito universitario. El embajador de México en los estados del Caribe Oriental, Luis Manuel López Moreno, estuvo de visita en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este lunes se reunió con el rector Guillermo Narváez Osorio en rectoría. La visita fue para que a través de proyectos de vinculación se colabore con ellos, en intercambio académico, con diplomados y capacitaciones. Además, acercar las carreras universitarias para que en aquellos estados tengan la habilidad y competencias que la UJAT brinda. Investigadores de la Máxima Casa de Estudios también se reunieron con el embajador para conocer a fondo su propuesta. Y lo que estamos haciendo es que a través de todos nuestros expertos o investigadores generar unas propuestas específicas de acuerdo a lo que necesitan. Hay una tendencia a que la participación sea en cuanto al sector agroindustrial para hacer colaboraciones, no sé, de los criaderos de tilapia, de miel, el cultivo de miel, en cuestiones de cerdos también, y también incentivar o promover, en este caso, la agricultura. Es momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida volvemos con más información. Estamos de regreso en UJAT Noticias. Continuando con más información, este lunes inició el curso de Inducción 2023-01. De manera simultánea estuvieron conectadas las 12 divisiones académicas para el discurso inaugural. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha evolucionado, ya que se ha hecho un gran proceso de reingeniería administrativa para seguir mejorando. Señaló el rector Guillermo Narváez Osorio este lunes durante el inicio del curso de Inducción 2023-01 a los alumnos de nuevo ingreso de licenciaturas y posgrado en el auditorio licenciado Eduardo Alday en la División Académica de Ciencias Sociales, a quienes también les dijo que dentro de los campus hay cero tolerancia al acoso escolar y a las prohibiciones en fiestas de bienvenida y el consumo de sustancias prohibidas. El secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel Hernández Govea, dijo que es responsabilidad de los nuevos alumnos mantener y acrecentar su vida universitaria dentro de los campus. Nuestra política de calidad institucional es garantía de que durante su estadía en la universidad recibirán una formación integral que satisfaga los requisitos de la comunidad universitaria y de la sociedad a través de un sistema de gestión de calidad y una mejora continua de su eficacia. Durante este día los nuevos estudiantes conocieron las diferentes áreas de nuestra alma mater y de cómo continuar al ingresar. Estamos convencidos de que la importancia del sistema de tutorías en los cuadrados de la UCAD y la plataforma que facilita la misma, por lo tanto, podemos asegurar que la eficiencia terminal de sus estudiantes ha sido beneficiada por la implementación de una plataforma de reportes de seguimiento de las tutorías. El tiempo que se dedica a las mismas y es ahora que, por plataforma, se generan las constancias de dicha actividad académica, tendiendo de esta manera a los estudiantes de todos los posgrados. Narváez Osorio exhortó a los alumnos a aprovechar al máximo el curso de inducción y el semestre, que iniciará el 7 de febrero, ya que cada día es más competitivo insertarse al campo laboral. Estudiantes de todos los campos estuvieron conectados simultáneamente a través de Microsoft Team. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias. Un total de 436 alumnos recibieron DAEA y DACEA durante el inicio de los cursos de inducción. Este día comenzaron las actividades del curso de inducción universitario 202301, correspondiente al estudiantado de nuevo ingreso a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En el caso de las divisiones académicas de Educación y Artes, así como la de Ciencias Económico-Administrativas, El total de alumnos recibidos para el curso de inducción fue de 293 y 133 respectivamente. Me siento, la verdad, nervioso, pero emocionado porque no había tenido la oportunidad en la vez anterior. Ahorita lo logré y, pues, en parte estoy motivado. Normal, tranquilo, sin impresión, nada. La verdad, espero conocer y que me salgan bien mis estudios. En DAEA, los estudiantes que recién ingresan lo hacen a las licenciaturas en Educación, Comunicación e Idiomas, mientras que en el caso de DACEA, los programas educativos que reciben escolares son las licenciaturas en Administración, Contaduría Pública, Economía y Mercadotecnia. Ambas divisiones académicas están brindando este curso en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, tomando, por supuesto, todas las medidas de higiene recomendadas por la Secretaría de Salud. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó para UJAT Noticias, Gerardo Ayala. La División Académica de Educación y Artes de la UJAT estrenará salones para el Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Música. Estudiantes del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Música de la UJAT estrenarán salones para el próximo ciclo escolar. Se trata de aulas con adaptación acústica para clases teóricas y prácticas equipadas con clavinova, mesas, sillas, guitarras, percusiones, batería y contrabajo. Los trabajos de adecuación en la División Académica de Educación y Artes iniciaron en noviembre del año pasado en el espacio donde anteriormente era la biblioteca. Las instalaciones fueron visitadas este lunes por el rector Guillermo Narváez Osorio. Desde la pandemia realmente hemos tenido el apoyo total de nuestro rector con las instalaciones primero de las aulas híbridas, ustedes también fueron testigos cuando inició el técnico porque fue el primero en iniciar con un laboratorio donde se impartieron las clases desde el aula virtual UJAT y ahora con la adecuación de este espacio para atender la matrícula del profesor del Técnico Superior Universitario en Música. Desde hace 14 años se imparte el Técnico Superior Universitario en Música pero debido a la falta de espacio las clases eran en el SEDA. La inversión de esta adecuación e instrumentos fue de cerca de 2 millones de pesos. Durante su visita a la DAEA, el rector Guillermo Narváez Osorio presenció actividades deportivas que alumnos de nuevo ingreso podrán elegir al inicio de su vida universitaria. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. ¿Tiene usted interés por aprender sobre edición y diseño de audio para medios de comunicación? Si es así, esta nota le interesa. ¿Quieres aprender a diseñar maquetas sonoras para radio y televisión? ¿Conocer técnicas de grabación, creación de sonidos incidentales y musicalización para audios y videos? Pues este es tu momento ya que el Centro de Comunicación de UJAT está ofertando el taller Edición y Diseño de Audio para Radio y Televisión. Así que si tienes la inquietud y actualmente estudias algo relacionado con el tema o bien necesitas desarrollar competencias en este ramo, esta es tu mejor opción. Impartido por la especialista en producción de audio Karina Félix Sánchez, los cinco módulos que componen este taller tienen el objetivo de poner en marcha todo tu potencial. Es el curso Taller de Edición de Audio para Radio y Televisión y consiste en instruir al alumno a que conozca las herramientas necesarias del audio, sonidos, silencios, incidentales y aprenderá básicamente a montar todas estas herramientas para hacer una producción tanto para radio como para televisión. Las inscripciones están abiertas a partir del 16 de enero, siendo impartido a través de la modalidad sabatino presencial, en un total de 25 horas del 4 de febrero al 11 de marzo del presente año. Al final quienes participen obtendrán una constancia con valor curricular. Lo único que se necesita es inscribirse en el aula C del segundo piso del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en un horario de 9 a 4 de la tarde. Recuerda que si eres estudiante o egresado de la UJAT, la cuota a pagarse es preferencial. Con imágenes de Víctor Ruiz, se informó para UJAT Noticias Gerardo Ayala. La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos invita a cursos de inglés sabatinos. La División Académica Multidisciplinaria de los Ríos invita a estudiantes de la UJAT y al público en general a formar parte de los cursos de inglés sabatinos dirigidos a niños, adolescentes y adultos en modalidad híbrida. Dará inicio el sábado 18 de febrero a las 9 horas. Para consultar las bases de la documentación y proceso, le invitamos a consultar las redes sociales de esta división o comunicarse al número telefónico 93-41-28-2061 con la maestra Jazmín Bastar Sánchez. UJAT Noticias. En la UJAT es temporada de exámenes a título de suficiencia. Es el turno de la División de Ciencias de la Salud. Vamos a la nota. De conformidad con el Reglamento Escolar de la UJAT, el examen a título de suficiencia es el que puede presentar el estudiante cuando no aprueba la asignatura en examen extraordinario previa solicitud por escrito a la División Académica Correspondiente. Es el turno de los estudiantes de la División Académica de Ciencias de la Salud para quienes el proceso ya inició con la publicación de la convocatoria correspondiente. Estudiante, debes considerar que la recepción de solicitudes corre del 16 al 27 de enero de 2023. De ser aceptada, se te notificará el 31 de enero del mismo año y habrás de comunicarte a la coordinación de la carrera para que te indiquen el nombre del profesor que aplicará el examen. El pago del mismo debes realizarlo los días 2 y 3 de febrero. El pago deberá ser completamente en línea, no transferencia, no pago en tienda de conveniencia, no cajero automático. El examen a título de suficiencia se aplicará los días 7 y 8 de febrero de 2023. Para más detalles y resolver las dudas que puedas tener, dirígete vía correo electrónico a docencia.dax.ujat.mx Desde tu correo institucional, en el portal electrónico de la UJAT y la División Académica de Ciencias de la Salud, puedes descargar el formato de solicitud y recuerda, no se dará trámite a solicitudes incompletas o cuyo nombre de archivo o formato no se apeguen a lo solicitado. Consulta la convocatoria. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Convoca la UJAT a sus estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades al concurso de Infografías Digitales. Desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, la UJAT lanzó la convocatoria para participar en el concurso de Infografías Digitales con las temáticas específicas de la Ley del Escudo, Bandera e Himno Nacional, la importancia de los símbolos patrios en la sociedad y la bandera nacional a través del tiempo. Este concurso tiene como objetivos promover la reflexión sobre la importancia de fomentar la historia de México, estimular la creatividad y el talento de los jóvenes universitarios y conocer la perspectiva de los jóvenes sobre el escudo, el himno y la bandera nacional. Pueden participar de forma individual o por equipos los estudiantes inscritos de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, quienes entregarán a concurso un solo trabajo con infografía digital en formato tabloide 30 x 45 cm, trabajo que deberá contener elementos gráficos y de texto referentes a los temas de concurso. Todos los trabajos a concursar deberán ser enviados al correo electrónico difusión.cultural1.hotmail.com La fecha límite de recepción es el 22 de febrero del presente año. Para conocer más detalles, descarga la convocatoria completa que está publicada en el portal de la Universidad y la División, así como en sus respectivos perfiles de redes sociales. También puedes comunicarte a la Coordinación de Difusión y Extensión Divisional con la licenciada Violeta Arroyo Hernández, al 9931-3599-91. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Le recordamos que puede estar en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como TVUJAT. Utilice el hashtag UJAT Noticias TV. Además, usted puede seguir esa transmisión en vivo a través de internet en www.ujat.tv. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos aquí a UJAT Noticias. UJAT Noticias Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Vamos con mi compañera Fanny Pérez, que nos tiene en lo más reciente en ciencia y tecnología. Hola Gaby, saludos a ti y a nuestro amable auditorio. Excelente inicio de semana. Hoy les traigo un tema muy interesante. Resulta que científicos han descubierto que existen marcadores sanguíneos que pueden detectar el Alzheimer 10 años antes de que se presenten los primeros síntomas. Interesante, ¿no? Le invito a ver. En un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto Karolinska en Suecia, el cual habla sobre el Alzheimer y se muestra que una proteína llamada GFAP es un posible biomarcador de fases muy tempranas de la enfermedad. Según los resultados, el GFAP, al ser un marcador de células inmunitarias del cerebro, muestra cambios ocasionados por el Alzheimer mucho antes de que tome en lugar la acumulación de la proteína tau y los daños derivados detectables, por lo que en un futuro podría utilizarse como un biomarcador no invasivo de manera similar a los astrocitos en el sistema nervioso central y a su vez ser esencial para la elaboración de nuevos fármacos y el diagnóstico de enfermedades cognitivas. Los investigadores del Instituto Karolinska y sus colegas del Hospital Universitario Lanspitali de Islandia, la Universidad de Gotemburgo y el University College of London han estudiado biomarcadores en sangre para detectar cambios patológicos muy tempranos en una forma rara y hereditaria de la enfermedad. Sus resultados mostraron dos cambios en la concentración de proteínas sanguíneas. El primero fue el aumento de la proteína GFAP aproximadamente 10 años antes de los primeros síntomas, mientras que el segundo fue un aumento de las concentraciones de algo llamado PETAO-181 y más tarde de un filamento en las neuronas, las cuales están directamente asociadas con la extensión del daño neural en el cerebro con Alzheimer. Les advierto, no se vayan a poner tristes, pero cada tercer lunes de enero lo han nombrado como Blue Monday o mejor conocido como el día más triste del año. ¿Por qué se le llama así? Aquí le decimos. De modo de que si este día experimentaste emociones negativas al volver del trabajo, podrían estar relacionadas a este concepto que se ha popularizado en épocas recientes. De acuerdo con los expertos, este día está relacionado con emociones negativas después de los descansos navideños, a las que podrían sumarse el fracaso en el cumplimiento de los propósitos y la depresión estacional. El Blue Monday está basado en el supuesto cálculo matemático hecho por un profesor de psicología de la Universidad de Cardiff, llamado Cliff Arnold. Él señala que los factores determinantes del lunes azul se pueden resolver en una ecuación y son las siguientes. El clima, las deudas, el salario mensual, el tiempo transcurrido desde la Navidad, el tiempo que ha pasado desde que fallaste, tus propósitos de año nuevo, la escasa motivación y la necesidad de remediarlo. Estos factores hacen que este día las personas se sientan más afligidas y pesimistas que en cualquier otro momento del año. Las redes sociales se llenan de mensajes positivos para intentar atacar el malestar que pueda generar, Para evitar caer en la tristeza que podría suponer esta fecha, es importante aplicar hábitos positivos que contrarresten los efectos del Blue Monday, descansar adecuadamente, alimentarse de forma saludable y realizar actividad física. Sin embargo, esta fecha se ha popularizado y año con año se convierte en tendencia en redes sociales, además de ser aprovechado por las empresas para vender sus productos. Hasta aquí con los temas de ciencia y tecnología. Gaby, volvemos contigo. Muchas gracias, Fanny, por las actualizaciones. Se trata de una nueva sección en donde la población tendrá acceso sobre el tema. Aquí los pormenores. Se trata de una nueva sección del micrositio ante la opinión pública que reúne solicitudes de acceso a la información sobre el tema, recursos de revisión resueltos por el INAI, información comprendida dentro de las obligaciones de transparencia, denuncias por incumplimiento a dichas obligaciones, así como información relevante publicada en distintas fuentes oficiales. Segalmex es un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de buscar la autosuficiencia alimentaria de los cuatro granos básicos, maíz, trigo, arroz y frijol, y la leche en México, así como de contribuir al desarrollo económico y social del país. Desde su creación en 2019, la Secretaría de la Función Pública ha llevado a cabo 84 actos de fiscalización y, junto a la Auditoría Superior de la Federación, ha generado observaciones a un monto de alrededor de 9.500 millones de pesos que se encuentra en proceso de revisión, aclaración, documentación o, en su caso, recuperación. El objetivo del micrositio ante la opinión pública es acercar a la población información sobre temas de interés y trascendencia social sobre los cuales se ha pronunciado el Pleno del INAI. Actualmente, contiene también información de casos como el Paso Express, Odebrecht, la estafa maestra, créditos fiscales, robo de combustible, entre otros. UJAT Noticias. Este día se contó con la presencia de los tabasqueños en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Vamos a la nota. La conferencia de prensa de esta mañana tuvo temas de relevancia abordados por políticos y funcionarios tabasqueños. El secretario de Gobernación inició con el tema de la ministra de la Suprema Corte de Justicia y su tesis de licenciatura. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de hoy, todos los lunes, el director de Fonatur dará detalles de la construcción del Tren Maya. Señor presidente, a partir de hoy comenzamos la presentación de manera integral de cada tramo del Tren Maya. Iniciamos con la información integral del tramo 1. Primero haremos una presentación general y luego cada dependencia y consorcio ofrecerá detalles. La ruta del Tren Maya comprende 1.554 kilómetros que se construyen en siete tramos. La participación de tabasqueños cerró con la intervención del gobernador del estado. Los tabasqueños y el sur sureste de México estamos entusiasmados y agradecidos por los beneficios y las bonanzas que trae consigo esta magna obra del Tren Maya. En Tabasco corresponden dos estaciones y un paradero en dos municipios fronterizos con Centroamérica, con Guatemala y de vital importancia para su reactivación económica, atracción de turismo y podrán ofrecer beneficios para que empresas nacionales o extranjeras puedan establecerse ahí y gozar los beneficios que conlleva la zona fronteriza. El presidente se refirió, entre otros, a temas de seguridad. Lo fundamental es atender las causas y eso no va a variar, porque consideramos que el ser humano, lo he dicho muchas veces, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Estamos atendiendo a las causas, pero al mismo tiempo que no hay impunidad. El general David Córdoba Campos fue nombrado por el presidente como nuevo comandante de la Guardia Nacional. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. A partir del día de ayer entro en vigor las nuevas reformas a la Ley General para el Control del Tabaco en el país. Vamos a los detalles. El consumo de tabaco en espacios públicos quedó prohibido a partir del domingo 15 de enero en México, esto como parte de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco modificada a finales del 2022. El reglamento publicado el 16 de diciembre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación entra en vigor este día y con ello se amplía la protección de la salud de la población, en particular de las infancias, contra la exposición al humo de tabaco y emisiones. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Yebreyesus, aplaudió en un mensaje en Twitter la decisión de México. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la CODANIC indicaron que las dos principales disposiciones son la prohibición total de toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco, incluida su exhibición en los puntos de venta y la ampliación de la protección frente al humo y emisiones de cualquier producto de tabaco y nicotina. En cuanto a la ampliación de espacios 100% libres de humo y emisiones, en los que queda prohibido consumir cualquier producto de tabaco o nicotina, se dispondrá de un manual de identidad gráfica con las nuevas señalizaciones, así como para las zonas exclusivamente para fumar, las cuales a partir de hoy deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre. La COFEPRIS dijo que se encargará de vigilar la correcta implementación del reglamento, así como las eventuales sanciones por su incumplimiento. En México existen cerca de 16 millones de personas fumadoras y cada día mueren más de 173 personas por enfermedades asociadas al tabaquismo. UJAT Noticias. Ovidio Guzmán continúa en el altiplano para su proceso de extradición. Ha negado un juez de distrito la suspensión definitiva en uno de los juicios de amparo a Ovidio Guzmán López, que su defensa interpuso para evitar la extradición, incomunicación y tortura, por lo que se declaró que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo. El pasado 5 de enero, la defensa de El Ratón logró una suspensión de oficio respecto de la tortura física o psicológica para el único efecto que de manera inmediata cese la ejecución de tales actos y se le permitiera comunicarse con familiares o entrevistarse con los defensores que como tales designe. Es en la nueva resolución donde se señala que el hijo de Joaquín Archibaldo Guzmán lo era. El Chapo Guzmán se encuentra a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en el interior del Centro de Readaptación Social Nº 1, El Altiplano, para continuar el procedimiento de extradición. Ovidio Guzmán puede impugnar la resolución ante un tribunal, el cual deberá resolver si confirma, modifica o revoca el fallo. UJAT Noticias. Hacemos una pausa, en breve regresamos a UJAT Noticias. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias, vamos con Miguel Ángel Santiago a la sección de los deportes. Muchas gracias Gaby. En información universitaria, este lunes se iniciaron las inscripciones a los talleres deportivos por parte del Centro de Fomento al Deporte, para estudiantes de nuevo ingreso del UJAT y público en general, donde podrán elegir el taller, sede, grupo y horario. El proceso de registro finalizará el 3 de febrero del presente año. Para mayores informes, comuníquese a través del correo electrónico act.deportiva.ujat.mx o por medio de la página oficial del Cefode en Facebook. Culmina el primer Grand Prix de la Liga Estatal Ajedrez para Todos. Vea lo siguiente. En el primer Grand Prix de la Liga Estatal Ajedrez para Todos, con sede en el Centro de Alto Rendimiento de Ajedrez de Villahermosa, este domingo finalizó con resultados de primero, segundo y tercer lugar en cada una de las siguientes categorías. En la sub-9 femenil, Jade Hernández con primer lugar, Alena Martínez en segundo, y María José Carabeo con tercer lugar. En la sub-9 varonil, destacó Mateo Félix con primer lugar, en segundo, Gustavo Salinas y en tercero, Juan Pablo Columba. En la sub-12 femenil, Ana Paula Gutiérrez el primer lugar, Daniela Solís con segundo y Yadira Marín con tercero. Finalmente, en la categoría sub-12 varonil, Joshua Cárdenas con primer lugar, Moisés Ramírez en segundo y Emanuel Grajales con tercero. En el fútbol, Tigres toma el liderazgo en solitario del torneo de clausura 2023. Aquí los detalles. Este fin de semana, el Estadio Universitario fue la sede del enfrentamiento de Tigres contra Pachuca, dejando un marcador de 4-1 a favor de Tigres y de esta manera ubicarse en el liderato de la tabla general con seis unidades. Luis Quiñones fue quien liquidó el partido con un doblete y llegó a tres goles en dos partidos disputados, reencontrándose con la afición que el torneo pasado lo llegó a abuchear. De esta forma, el Pachuca estira a 12 años la racha sin triunfos en el Estadio Universitario y sella su primer tropiezo del clausura 2023. Con este resultado, independientemente de lo que ocurra en el juego entre León y Necaxa, la escuadra de San Nicolás continuará como líder del torneo con seis puntos. El equipo de Guillermo Ochoa se queda sin técnico. Vea de qué le habla. Después de la histórica goleada por parte de la Atalanta al Salernitana y quedar 8-2, este lunes, a través de un comunicado, el Salernitana informó que la estratega de 42 años, Davide Nicola, fue despedido y de momento se desconoce quién tomará las riendas. Y es que la hazaña de la Atalanta le provocó al Salernitana caer al decimosexto lugar de la clasificación de la Serie A. De esta manera, el director técnico Davide Nicola deja al equipo club al que llegó en febrero del año pasado y logró mantener al equipo en la categoría. Les invitamos a seguir las redes sociales de Cefode para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook como Centro de Fomento al Deporte UJAT, en Instagram con guión bajo Cefode y en Twitter como arroba Cefode UJAT. Así como lo mejor de los deportes, regreso contigo Gaf. Conozcamos las noticias de la sección de Cultura. Hola, muy buenas noches. Como cada semana es un placer saludarle en nuestra sección. De Sócrates, cuando el debate se pierde, el insulto se convierte en el arma del perdedor. Le agradezco que nos acompañe, así que vamos directo a conocer nuestra efeméride de hoy. El 16 de enero de 1897, nace el escritor, museógrafo y político tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. Considerado el poeta de más amplio registro y mayor intensidad de la primera mitad del siglo XX, se interesó en la exuberancia del paisaje natural y los elementos que lo integran. Su poesía se considera como un canto que celebra al mundo. Destacan sus libros, Colores en el Mar, Hora de Junio, Percusión y Alientos, publicado por la UJAT en 1976. En 1954 recibió el Premio Nacional de Literatura. Como promotor cultural, se interesó en la historia y la arqueología, lo que lo convirtió en uno de los museógrafos mexicanos más importantes del siglo XX. Esta información es para nuestros estudiantes universitarios. Tú puedes ser el diseñador de la imagen oficial de los Festejos Juaristas 2023, participando en el concurso de cartel de este año. Tienes hasta el 20 de febrero para enviar tus propuestas al Instituto Juárez, en Avenida 27 de Febrero, número 640. Podrán participar todos los estudiantes matriculados de nuestra casa de estudios. No dejes pasar esta oportunidad. El ganador se llevará una importante cantidad. Participa. No se pierda de los talleres que le ofrece Gabo Libros, Arte y Café. En el taller de poesía, ¿Quieres escribir y publicar poesía? Aprenderán herramientas necesarias para una mejor apreciación del género. Está considerado para personas que se acerquen por primera vez a sesiones de este tipo. Asista y participe en la versión digital impartido por el poeta Chico Magaña. Por otra parte, la asociación Querer Leer invita a las escuelas a que participen en los talleres de iniciación a la literatura para alumnos y profesores, llamado Cuentos Feroces para Niñas y Niños Veloces. Programa el taller en tu escuela comunicándote a los teléfonos que aparecen en pantalla. Sigue las redes sociales de Querer Leer y entérate de sus eventos de lectura. En Información Nacional, lamentamos informarle que este domingo 15 de enero falleció Guadalupe Rivera Marín. Aquí los detalles. Este 15 de enero falleció a los 98 años la abogada, historiadora, escritora y política mexicana Guadalupe Rivera Marín, quien fuera hija del pintor Diego Rivera y del artista Lupe Marín. Fue una férrea defensora de la obra de su padre, sobre la que escribió varios libros como Un Río Dos Riberas, Encuentros con Diego Rivera, La Fiesta de Frida y Diego y Diego el Rojo, entre otros textos, Descanse en Paz, UJAT Cultura. Llegamos a nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario para recomendarle la obra ¿Dónde estás, Elena? Autoría de Berta Ferrer. ¿Dónde estás, Elena? Es una novela corta, centra su relato en los avatares de una mujer que por azares de la existencia llega a Tabasco y se domicilia en Villahermosa y Jalapa. Esta obra literaria escrita por Berta, Elena Ferrer y Rodríguez, pintora, escritora, periodista y promotora cultural, de muchas maneras la define, la contiene y la expresa. En esta obra, la autora nos invita a conocer un relato permeado de imágenes que lo mismo evocan sensaciones de melancolía, felicidad, fantasía o dolor. ¿Dónde estás, Elena? Un homenaje permanente a esta emblemática artista y promotora de la cultura tabasqueña, Berta Ferrer. UJAT Cultura. La obra ¿Dónde estás, Elena? es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Conozca mucha información en nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Somos Cultura UJAT. Recuerde que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Muchas gracias, excelente semana, Gaby. Seguimos contigo al otro lado del estudio. Gracias, Gerardo. Ahora conozcamos los acontecimientos internacionales. Considerado por Europol como uno de los hombres más buscados de Europa, el jefe de la mafia italiana, Matteo Messina de Naro, fue finalmente detenido este lunes 16 de enero por la policía mientras recibía un tratamiento médico en Sicilia, de acuerdo con informes de la Fiscalía. Este hombre fue condenado a cadena perpetua en rebeldía en el año de 1992 por su participación en los asesinatos de los fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, y se le considera responsable de docenas y docenas de asesinatos relacionados con la mafia. De Naro es considerado uno de los sucesores de Bernardo Provenzano, el jefe de la agrupación criminal denominada La Cosa Nostra, quien fue detenido en las afueras de Corleones, Sicilia en abril del 2006. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha destituido por decreto a la dirección de todos los medios de comunicación públicos brasileños a raíz del tratamiento que realizaron a la toma de los tres poderes públicos en Brasilia el pasado 8 de enero. La medida supone la apertura de un proceso de transición y reorganización de la EBC que durará unos 30 días, ha informado la presidencia brasileña en un comunicado. La prensa brasileña destaca que la dirección de estos medios seguía a manos de los cargos nombrados por el anterior presidente Jair Bolsonaro, cuyos simpatizantes asaltaron el Congreso, el Palacio Presidencial y la sede del Tribunal Supremo Federal hace una semana. Con esta información nos despedimos por el día de hoy, agradecemos su preferencia. Soy Gaby Pérez y le invito a que se quede en la programación de Radio y TV UJAT. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.